Música 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 Čح جی ٹکریم تھا دل برچڑی Čح جی ٹکریم تھا دل برچڑی Música Čح جو پتھرت کو نیشان کر Música ڈیار جو پتھرت کو نیشان کر Música 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 ڈل جی ممبر تے چڑھی ے لان کر Música 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 ڈیار ج 2020 ڈالب 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 ڈال Orig Işkaja Dushman Sabhai Bahar Kadhi Işkaja Dushman Sabhai Bahar Kadhi Mohu Tu'n Jo Meeru Hik Mehe Maan Kar Mohu Tu'n Jo Meeru Hik Mehe Maan Kar Mohu Jodhi Muu Te Sajan Eehsaan Kar Mujo tí múte sajan ahsán kar Jil jay mím barate chadhi e lán kar Mujo tí múte sajan ahsán 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 ahsán suffering Mujo tí múte sajan ahsán kar Mujo tí múte sajan ahsán kar El día de mi amor te acería ligeran El día de mi amor te acería ligeran El día de mi amor se jerné Se jerné la slaña